¡Hola! Esto va a ser épico, papus. ¡Iba Cristo Raaaaaaaaaaaaaa! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Iba Cristo Raaaaaaaaaaaaaa! ¡Desgraciado! Se mamó. Esos bastardos me mintieron. ¡Loco! Levanta el callado y extiende la mano sobre el mar. Y grita... ¡Viva Cristo Rey! ¡Está bien! ¡Viva Cristo Rey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Loco! ¡Mira Drones! ¿Un equipo se aceptó a Cristo Rey en su corazón? ¿Qué señalos tan antiguos traes? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡De veras! ... ¡Viva Cristo Rey! Gracias.